Música Yo no sé andar a caballo, pero así le digo, también soy de rancho Quiero andar leña con lecha, amarrar el terzo, traérmelo cargando Yo también nací en la sierra, sembré maíz en la heladera Cuidaba la milpa con mi resortera Le montaba la cosecha y me tomaba un descanso No había de qué preocuparme, pues estaba lleno de maíz el tapanto Con unos frijolitos britos, un chilebol cajeteado Un queso fresco en la mesa, lo mejor de todo, tortillas a mano Aunque la gente es muy pobre, lo poco que tienen, siempre lo comparten Música Si te miro en caído, te tiendes la mano para levantarte Es lo que más me ha gustado, nunca te dejan tirado Me hacía en cuna humilde, pero afortunado Música Si quiero cerveza, me fui al cantinero Me podrán ver en huarache Con cachucha o con sombrero También yo monto a caballo Me gusta usar botas, porque soy ranchero Me gusta usar botas, porque soy ranchero